Según el alcalde, una de las grandes apuestas de su administración es el cultivo del limón Tahití, el cual se espera que el próximo año empiece a generar los primeros ingresos para sus productores. Y usted al inicio le habló del sector agropecuario que es el motor de la economía local y una apuesta suya ha sido el limón Tahití. ¿Cómo le ha ido con eso? Bueno, ese es un proyecto, Dairo, a mediano plazo, es un proyecto que lo impulsamos después de haber investigado, de haber revisado los suelos del municipio, de haber investigado el mercado nacional e internacional y que convencidos de que va a ser un rubro importante para la economía de Sonzón, lo impulsamos de la mano de los campesinos, ya con más de 100 hectáreas sembradas por parte de la gente, ayudados por la alcaldía municipal, pues creemos que en un año y medio, dos años, vamos a estar entonces, o van a estar los campesinos recibiendo, digamos, la bonanza producto de la siembra de limón. Especialmente, recordemos que esto está enfocado al magdalena medio, porque el limón y para lo que lo queremos que es exportarlo, llevarlo a muchos países del mundo, pues el clima y los suelos perfectos están allí, entonces por eso hemos concentrado buena parte de las siembras en las veredas de La Danta y de San Miguel, y vemos con muy buenos ojos y con muy buena expectativa que esto va a ser fundamental para la economía del municipio dentro de muy poco tiempo, pues hablo de unos dos años más o menos.